¡Buenas noches Starlight! Estuvimos aquí un grupo de mujeres, haciendo una charla, cantando cada una de nuestras canciones y yo pensé, qué bonito esto, qué bonito compartirlo y qué bonito que algún día en la vida pueda venir yo a Starlight a hacer algún concierto mío. Y bueno, pues en mi primera gira no llegó, hice otros conciertos y en mi segunda gira no hice razones, así que pues me llamaron y es que tuve dos Starlights, eso fue increíble en 2021, siempre les voy a estar muy agradecida. Y es que este año, cuando me ofrecieron tres, me dio un poco de miedo porque pensé, bueno, no sé si tres Starlights vamos a ser capaces de llenarlo, así que gracias de corazón a todas las personas que estáis aquí esta noche y lo estáis dando absolutamente todo. Gracias. Y os tengo que decir que la última vez lo dieron todo, pero empezaron sentados y hoy habéis empezado todos de pie, así que fuerte el aplauso para vosotros. Las cosas se tienen que decir. Esta noche nos lo vamos a pasar muy bien, veo a muchísima gente, veo a muchas niñas también con sus pancartas, gritando las canciones, y bueno, también a las madres, a los padres, a todo el mundo. Desde ahí arriba, ahora, ¿cómo estáis? Gracias, de corazón, vamos a pasarlo muy bien esta noche, seguid así como lo estáis haciendo porque en serio es una pasada que estáis dando tanta energía desde el principio. Y nada, vamos a hacer time.